Este amor que tú me das Niña maneta, amado solo de frontera Gozando siempre de libertad Mirando que que vuelve la buena Gozando siempre la buena A que tú solo te sotiendas Ay, caray, con qué no, caray De tu brilamote es que vuelvo loco Caray, con qué no, caray De tu brilamante es que se acabó Corazón, no te bajas tanto amor Si tú erras de pensar Soy un marco se veló Ay, caray, con la llena de pasión Este amor que tú me das No tiene ningún valor Este amor que tú me das No vale nada Anótalo No te puedo soportar Más otro solo Tu permisión Lo que quiero es que te quiero Te quiero a mí y a amanejar Amado solo de frontera Gozando siempre de libertad Mirando que que vuelve la buena Gozando siempre la buena A que tú solo te sotiendas Ay, caray, con qué no, caray De tu brilamante es que vuelvo loco Caray, con qué no, caray De tu brilamante es que se acabó Corazón, no te bajas tanto amor Si tú erras de pensar Soy un marco se veló Ay, caray, con la llena de pasión Este amor que tú me das No tiene ningún valor